Seguimos aquí en Día a Día y ahora vamos a recibir a estudiantes de primer año de la UADER, de Marketing. Están con nosotros porque hay un proyecto solidario. ¿Cómo están? Los recibimos entonces a Fabricio Barbera y a Dafne Ríos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo arranca este por vos? Es un programa, ¿no? Exactamente. Es una agrupación que se formó a partir de la profesora Luciana Cerundolo, quien, bueno, nos invita a que dividamos el curso en tres grupos y a través de Fundraising, que es la especialidad de marketing para conseguir donaciones a través de la optimización de los recursos que ya tenemos. Somos una agrupación que no maneja dinero, solamente donaciones. Si hacemos una rifa, la rifa se paga con donaciones, con alimentos no perecederos, con cualquier colaboración. Ayudamos a Susana Segovia, del merendero Jardín de Luz. Y lo que hizo la profesora fue dividirnos en estos tres sencillos grupos, los cuales generamos una competencia que hasta fin de año cada uno debe colectar donaciones a través de una campaña de medios para ver quién junta más donaciones para alguno de esos tres merenderos. Claro. ¿Y se eligen estos merenderos de alguna manera en particular? ¿Por qué se eligieron? Ustedes tienen el merendero de Jardín de Luz. ¿Del barrio? Es San Agustín, pero más yendo para el lado del río. Es calle Virgen de Itatí y Montiel. ¿Y cómo fue la elección de este merendero? Bueno, Susana, Luciana los eligió en base a sus necesidades, ya que por ejemplo Susana es una señora que creó el merendero por fuerza propia y que en base a donaciones y dinero de su bolsillo todos los días le da la merienda a más de 60 niños. Claro. Y ahí aparecen ustedes un poco gestionando también estas donaciones para este merendero. ¿De qué manera lo hacen? Y nosotros hacemos, recolectamos de todo, de donde podamos, le avisamos, le anunciamos a la gente, todo. Y los que nos pueden nos ayudan, todo. Me imagino también que las redes sociales juegan mucho en este sentido. Sí, tenemos Facebook, que es Por Vos, lo buscan así, y en Instagram, Por Vos Agrupación, todo junto. También nos pueden encontrar ahí y es donde van a poder contactarse, podemos ir a retirar las donaciones. Tenemos distintos puntos, pueden pasar por Vivero Don Felipe, la sucursal acá en Brownie Circunvalación, FM Señal en Colonia Avellaneda y algunos otros locales que a través de las redes sociales informamos que se van sumando como punto de recolección de las donaciones. Claro. ¿Y qué es lo que están recolectando sobre todo? ¿Qué es lo que más necesitan? Todo tipo de artículos que sirvan para preparar una merienda. Ya sea chocolate, leche en polvo y cualquier otro artículo que Susana pueda, ya sea por ahí facturas, bizcochos, galletitas, más que nada alimentos no perecederos, pero si eventualmente surge la donación de dos o tres docenas de facturas, también siempre son bienvenidas y acercadas rápidamente a Susana para que ella pueda utilizarla para la merienda de los niños. Seguro. Ustedes están estudiando marketing y me imagino que mucho tiene que ver, digamos, también con la carrera. ¿De qué manera se combina esto, el estudio con la solidaridad? Con la solidaridad a través de lo que sería el marketing social, de tratar de generar una campaña de medios digital y también nos permitieron incluir medios analógicos como radios y todo, pero nos permiten más que nada todo lo que es redes sociales, Facebook, Instagram, ahí hacer la competencia, nos exigen un número de publicaciones, un número determinado mínimo de publicaciones semanales, en las cuales nosotros tenemos que usar todas las redes sociales y medios para conseguir la mayor cantidad de donaciones posible. De eso se trata. ¿Y cuándo arrancaron con las donaciones? ¿Cuándo comenzaron esta campaña? Hace un mes, más o menos. Un mes hace más o menos que estamos ya recolectando y esto lleva hasta fin de año y con la posibilidad, obviamente, después de seguir colaborando. De seguir colaborando. ¿Y ustedes tuvieron la posibilidad de conocer el comedor, de estar con los chicos? Exactamente. Fuimos, ¿cuándo? El miércoles. El miércoles pasado fuimos. El miércoles pasaron. Y bueno, cuéntanos un poco de la realidad de esos chicos. ¿Ellos van a merendar ahí a ese lugar? ¿Van con sus hermanos? ¿Van también padres? ¿Cómo es la situación? Exactamente. Van madres con sus bebés a buscar una mamadera con leche que a veces se llevan a la casa o también toman ahí los niños. Van todos los nenes de barrios allegados, barrios cercanos y de ese mismo barrio, porque hay muchos chicos que como tienen la escuela en cercanía con el merendero, salen de la escuela y van más o menos aproximadamente entre 50 y 60 niños por día, que van todos los días a merendar, inclusive por ahí los feriados. Susana eventualmente organiza algún evento, como fuimos nosotros el día miércoles pasado. Estuvimos jugando con los niños, fuimos a la canchita del barrio, jugamos al fútbol, hicimos dibujos. Bueno, es también por ahí entre semana más que nada lo que Susana ha logrado. Claro. Que la última comida del día sea también la mejor a veces para algunos niños que no tengan la posibilidad de volver a tener otra comida en la casa. Y los que sí la tienen, tienen una rica merienda nutritiva para ellos poder satisfacer esa necesidad también. Y por eso es tan importante cuando se abre un comedor poder mantenerlo, sobre todo por esta situación. Es una realidad que muchas veces los chicos cuando van a comer o tienen el hábito de ir a un merendero, lo hacen porque en su casa obviamente no pueden encontrar ese alimento y a veces es el último del día, como ustedes remarcaban. ¿Cuál es la importancia de las redes sociales en esta campaña? Ya un poco viéndolo de la parte de estudio sobre todo. Más que nada poder nosotros también poner a prueba un prototipo de lo que es el marketing social que es lo que estamos trabajando este año y a través de eso fomentar, digamos, ya que íbamos a hacer una campaña de marketing social, hacerla real. Hacerla real, no tenemos ninguna ideología política, no nos mezclamos con nada, somos nada más que un grupo de estudiantes, sí, con muchas ganas de ayudar y que creemos que todos los niños que van al merendero de Susana, así como cualquier merendero, merecen las mismas posibilidades que tenemos todos de hacer valer y creemos que el único derecho no negociable es la niñez. ¿Y cómo definirían el marketing social? ¿Qué sería el marketing social? Es más que nada una rama que sale del marketing orientado a ya lo que va a fomentar, ya sea para eventos o para organizar todo lo que es sin fin de lucro. Claro, exacto. Entonces, de esa manera ustedes también con esta campaña solidaria pueden hacer ambas cosas, ¿no? Ayudar y también poder ejercitar esta parte o esta rama de la carrera. Sí, poner en prueba lo que necesitamos aprender este año en la facultad y también darlo, ya que está titulado marketing solidario, también darle algo a alguien, ¿no? Seguro. Hay muchas personas que, sobre todo para ayudar, necesitan también ver dónde va destinado y esto también es importante poder visibilizar o poder ver quiénes son los chicos que lo necesitan o ver que esas donaciones llegan sobre todo. Me parece que también eso es importante. Exactamente. Siempre todo lo que se done se recibe, se documenta en fotos, se firma y después vamos hacia Susana en el merendero, quien firma también que recibió y se documenta cuando se sirve esa merienda. O, por ejemplo, en el caso de que alguien done galletitas, done facturas, siempre Susana es una persona muy transparente. Ella invita y así nosotros también. Invitamos a la persona que da la donación a que vaya y colabore. Y si tiene la disponibilidad, nos encanta de que la persona que da las galletitas vaya al merendero, arme las bolsitas individuales con galletitas que se le da a cada niño para que todos reciban equitativamente la misma cantidad. Y la sirva junto con nosotros. Que vea que esa donación se dio. La persona que nos contaba Susana que le dio las tazas puede ir y ver que las tazas están ahí. La persona que da los dos kilos de leche en polvo también puede ir y preparar la leche junto con nosotros y servirle la leche a los niños. Hay una total transparencia en cuanto a talonarios de remito y también en cuanto a poder ir y darles esa merienda a los niños con nosotros. Es importante también la participación de aquella persona que quiere donar, también de poder estar presente en este tipo de donaciones o ver de qué manera están trabajando. Chicos, les agradecemos mucho. Para reiterar entonces cuáles son los lugares o de qué manera la gente puede acercar estas donaciones. Perfecto. Pueden acercar a FM Señal en Colonia Avellaneda, Vivero Don Felipe de sucursal Almirante Brown y también pueden en las redes sociales fijarse por voz en Facebook, por voz agrupación en Instagram o al 343-155-3608-07 por teléfono para ponerse en contacto por WhatsApp o llamando para acercar o que nosotros retiremos donaciones. Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Han sido muy amables. Muchas gracias.